Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo, en verdad, en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Ahora, puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura, el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad, en verdad, os digo, el que recibe a quien yo envié me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fragmento de San Juan está sacado del relato de la última cena. Quisiera aprovechar para hacer una reflexión sobre el sacerdocio, porque en esa última cena se instituye la Eucaristía y unirá a ella el sacerdocio, y para hacer una reflexión sobre el trato dado a los sacerdotes. Termina el Señor diciendo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. ¿Son conscientes los católicos practicantes, no los paganos bautizados, son conscientes los católicos practicantes de que el sacerdote es un enviado de Jesucristo, y que el que le recibe al sacerdote, recibe al propio Cristo, y recibe al que ha enviado a Cristo, a Dios Padre Todopoderoso? La figura del sacerdote, la imagen del sacerdote, la misión del sacerdote, está profundamente desacreditada. Es verdad que ha contribuido a ese descrédito el pecado cometido por algunos, muchos, aunque un porcentaje pequeño del total, muchos sacerdotes. Me refiero al tema de la pederastia. Eso ha existido y eso, aireado por los medios de comunicación, ha dado una imagen generalizada falsa y falsa de los sacerdotes. Recientemente salían unas estadísticas en España que decían que de 1.500 casos de abusos sexuales ante la justicia española en este momento, solo 86 estaban referidos a sacerdotes. Entonces, demasiados, no tenía que haber ninguno, pero el porcentaje era realmente pequeño. Lo que importa, sin embargo, para los medios de comunicación es presentar al sacerdote como sinónimo de abusador. No ha sido casualidad. Es muy premeditada esta presentación, esta identificación del sacerdote con el abusador. Esto seguro que ha hecho mucho daño en la imagen que se tiene del sacerdote en la sociedad. Además, por supuesto, están otras cosas, y no solamente el caso de abusos a menores, donde los sacerdotes han cometido, no digo ya delitos, pero sí cosas que no tenían que haber hecho, sobre todo, falta de dedicación, no ser fieles a lo que tenían que ser, y no solo en el campo de la castidad, sino en el campo de la enseñanza, pero el sacerdote es un enviado de Jesucristo, y tiene que ser tratado con ese mismo respeto, con ese mismo cariño, con ese mismo cuidado. ¿Cuántas veces el sacerdote se siente maltratado, ignorado por su comunidad? A lo mejor no por toda la comunidad, ni siquiera por la mayoría de la comunidad, pero sí por un grupito de personas que le amargan la vida y que se dedican a hacerle todo el daño que pueden con los chismes o con un pretendido control sobre lo que él sea capaz de hacer, incluso dentro de lo que tiene derecho a determinar sobre cómo debe de regirse una parroquia. El sacerdote es un enviado de Jesucristo, tiene que ser tratado como tal, tiene que ser cuidado, amado, atendido incluso en sus necesidades económicas, como se trataría y se cuidaría al propio Cristo si no hay sacerdotes. Mucho menos va a haber si no se les trata bien, si no se les cuida, si no se les respeta, si la comunidad no ve en el sacerdote a ese alter cristus, a ese otro Cristo, ni siquiera el propio sacerdote se dará cuenta de la extraordinaria importancia de su labor, que consiste ante todo y sobre todo en la celebración de la Eucaristía. Ahora bien, no solamente hay que decir esto a la comunidad sobre el sacerdote, sino también hay que hablarle al sacerdote sobre su misión. En este fragmento del Evangelio de Juan, antes de leer estas últimas palabras, he leído otras en las cuales el apóstol, el evangelista, dice, habla de Judas, dice, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Es decir, hay sacerdotes fieles a Jesucristo, a los que la comunidad tiene que querer, tiene que cuidar en todos los aspectos, también en el aspecto económico. El sacerdote nunca debería estar preocupado por el dinero. Y muchas veces tiene que hacerlo, porque si no, no logra pagar los gastos de la parroquia o no logra llevar una vida digna, y no me refiero a una vida lujosa. Pero, también entonces, entre los doce hubo un traidor. Hubo uno que vendió, que traicionó a Jesucristo. Quizás sea una proporción correcta, no lo sé, uno de doce, casi un diezmo, no lo sé. Pero existen. Y yo creo que eso es lo que la comunidad tiene que pedir al sacerdote. Tiene que darle, y tiene que pedirle. Tiene que darle dedicación, cariño, ayuda económica, que no se sienta solo. Tiene que darle también su perdón, cuando a veces, porque es un ser humano, hace cosas como perder los nervios, la paciencia a veces, bueno. Pero tiene que pedirle. Tiene que pedirle que no sea Judas. Tiene que pedirle que no sea traidor a Jesucristo. Y es traidor a Jesucristo cuando no enseña aquello que enseñó Jesucristo. Nosotros los sacerdotes, ni tampoco los obispos, no somos los dueños del mensaje. Somos simplemente mensajeros. San Francisco, con aquel lenguaje de la Edad Media, decía de sí mismo que él era el heraldo del Gran Rey. El heraldo, el que iba proclamando las noticias que el gran Rey le había ordenado proclamar. El sacerdote no es más que un enviado por Cristo, pero para actuar en persona Christi, en nombre de Cristo, en persona de Cristo, aquello que el Señor le ha dicho que haga. Van a enseñar aquello que el Señor le ha dicho que enseñe. Nosotros, por el orden sacerdotal, tenemos lo que se denomina en teología tres munus, o tres servicios que dar a la comunidad. Y esos servicios la comunidad tiene derecho a exigirlos y debe exigirlos. El munus, el munus del gobierno, en las cosas que hacen referencia a la vida parroquial. El munus, el servicio de la santificación, a través de los sacramentos, eucaristía y confesión, en primer lugar, la comunidad tiene que pedir y exigir al sacerdote que celebre la misa y que la exigirle que esté en el confesionario. El tercer munus, el tercer servicio, el de enseñar. La comunidad tiene el derecho y el deber de pedirle al sacerdote que enseñe correctamente. Es un traidor a Jesucristo cuando enseña cosas contrarias a lo que enseñó Jesucristo, sea cual sea su intención. Y ahí la comunidad tiene que intervenir y decirle con amor al sacerdote. Padre, esto que usted está diciendo no es lo que enseña la iglesia. Esto que usted está diciendo es algo contrario a lo que viene en el Evangelio. O esta forma de celebrar la misa, Padre, es algo que está en contra de lo que la iglesia manda para celebrar la santa misa. Hay sacerdotes, por ejemplo, que modifican la fórmula de la consagración. Esa consagración deja de ser válida porque esa fórmula no se puede emplear. La comunidad tiene derecho a que el sacerdote celebre bien la misa. Tiene derecho a que el sacerdote se ponga a confesar. Tiene derecho a que el sacerdote enseñe la recta doctrina. Tiene derecho a que el sacerdote gobierne con amor y gobierne la comunidad parroquial. Pero tiene que cuidar al sacerdote. Si no, no se trata al sacerdote como lo que es el enviado de Jesucristo. Aquel que debe de recibir el cariño y el cuidado que recibiría el propio Cristo si estuviera allí presente. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!